La presencia de cantantes femeninas de jazz va a ser este año realmente notable dentro de la programación de la 46 edición del Geneke en Jazz al Día. Una de las voces que más expectación ha levantado es la presencia de la norteamericana René Marie, una mujer que está causando una auténtica sensación entre los aficionados al jazz tanto por su voz, una voz muy particular, muy especial, como por la intensidad que pone en sus interpretaciones que convierten a sus conciertos y a la música que hace ella en una experiencia realmente llena de intensidad y de una visión muy particular de la música, de la revisión que ella hace de los grandes del jazz como así de sus propias composiciones. Ella va a dar dos conciertos en el Geneke en Jazz al Día, uno en el Museo de San Telmo y otro en el Espacio Frigo y va a ser una buena oportunidad para comprobar qué es esto de esta mujer que responde al nombre de René Marie. Nosotros aquí en distritojazz.com esperamos contárselo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.